Definitivamente, la verdad es que nosotros desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico venimos trabajando con muchas zonas del país para tratar de llevar un poco de sensibilización y conocimiento sobre cómo es que se puede hacer comercio electrónico, cómo desarrollar los canales digitales y cómo aprovechar este cambio de comportamiento del consumidor que hoy es cada vez más demandante, cada vez más exigente en lo que requiere tanto en tiendas físicas como en tiendas digitales. Entonces hoy justamente creo que el desafío que tienen aquí, que tenemos aquí en Misiones y que se tiene en la Argentina en general es tratar de reconvertir las empresas, tratar de transformar la mentalidad de los empresarios para que puedan ver que atender estas demandas de los consumidores, estos nuevos desafíos, en verdad es una gran oportunidad de mercado, es una oportunidad de poder hacer crecer las empresas, de poder desarrollar nuevos mercados, de poder llegar a todo el país siempre con un servicio que el cliente valore. Claro que sí, y me imagino que los temas que se seleccionaron para todas estas ponencias en general, si bien no vamos a poder abarcar en un solo día todo lo que es el comercio electrónico, pero sí está, digamos, lo principal, lo que requeriría una pequeña empresa o una gran empresa. Definitivamente, aquí vamos a escuchar sobre plataformas, sobre cómo montar un e-commerce, sobre marketplace, digo, cómo se hace para vender, por ejemplo, en un sitio como Mercado Libre, cómo se hace publicidad en internet, cómo se arma una estrategia de marketing digital, cómo es el consumidor una radiografía del consumidor argentino, y también vamos a ver algunos casos específicos de ejemplos de empresas relevantes a nivel de Argentina que justamente son considerados casos de éxito y que tienen mucho para poder transmitir a las empresas misioneras. Claro que sí. Por último, te pregunto, ¿secretos que el comercio electrónico todavía tiene, digamos, yo sé que no está en pañales porque está muy avanzado, pero algunos todavía tienen cierto temor por el tema de seguridad? ¿Crees que esos mitos ya se están rompiendo? Definitivamente. Ya esos mitos, por suerte, empiezan a desterrarse cuando uno piensa en cuántos usuarios no compran online porque tienen miedo por los datos de tarjeta, los datos personales. Ese número sobre los que no compran es menos del 3%. Ya el miedo a que le roben los datos o que tengan un problema realmente es ínfimo, casi despreciable. Y lo que vemos es una gran oportunidad, inclusive en algunos casos, de que ya los usuarios empiezan a dar más datos a sitios de los cuales no debieran darlos, a pasarse del otro lado. Pero realmente creo que hoy en los miedos las barreras que existían hace unos años no existen más. Y lo que existen son mentalidades que son por ahí más difíciles de cambiar en empresarios, de entender que esto no hay que hacerlo con el sobrino que sabe usar Instagram o Facebook o con el hermano porque alguna vez vendió algo por Mercado Libre. Sino que vender por Internet requiere una estrategia, requiere profesionalismo, requiere tiempo e inversión para poder hacerlo bien, siempre con una lógica de prueba y error. Prueba y error porque no hay gurúes que puedan decir cómo es que hay que hacerlo, sino que la lógica de vender en Internet y de tener presencia digital está muy relacionada a intentar ver cómo funciona, medir los resultados, aprender de ello y volver a implementar. Y así sucesivamente.